El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Jerez continúa con arduas gestiones sociales hacia grupos vulnerables para otorgar distintos apoyos para que las familias jerezanas puedan acceder a una mayor calidad de vida. Dentro de las acciones que se han realizado se centran en la gestión de medicamentos, artículos de higiene, apoyos para traslados médicos, así como asesorías jurídicas y psicológicas de índole familiar y así obtener una mejor comunicación dentro del seno de la familia. Nancy Álvarez Correa, directora del Sistema Municipal DIF, expresó que aún existe mucho trabajo por hacer para que las familias de Jerez accedan a una mejor información, por lo cual se implementarán nuevos programas de asesorías. Denuncia Ciudadana.